Hola, somos Magali y Mishka Capriles, Wellness Junkies y cofundadoras de la marca Well. Bienvenidos a nuestro podcast Well Talks. En este espacio conversamos con expertos en salud holística y exploramos todo lo que tenga que ver con bienestar. Bienvenidos. En el episodio de hoy hablamos con Javier Goyeneche, fundador de Coalf, una referencia en sostenibilidad y reciclaje. La primera marca de moda en España en convertirse en un big world. Hablamos con Javier, a quien admiramos mucho, sobre sus prácticas, la moda sostenible y la economía circular. Esta entrevista la grabamos en noviembre de 2020, cuando todavía nos enfrentábamos al aislamiento producto de la crisis sanitaria por el COVID. Y a pesar del tiempo, quisimos compartirla con ustedes, porque consideramos que es un testimonio valioso y atemporal del creador de una marca de referencia en sostenibilidad y ahora en deporte. En los últimos tres años, desde esa conversación con Javier, Ecoalf ha desarrollado y crecido su línea deportiva, Ecoalf Sport. Y no hace mucho lanzaron Ecoalf Wellness, buscando ofrecer más y mejores formas de vivir sostenible. Esta línea, ahora con productos para la piel, que están hechos con ingredientes reciclados, obtenidos de desechos alimentarios de la industria de la comida, busca disminuir el food waste. Ecoalf también inició su expansión internacional, con tiendas cero emisiones en París y Milán, y aplicaron su política de circularidad y monomaterial en sus colecciones. Pronto podrás disfrutar de una conversación actualizada con Javier. No te la pierdas. Bienvenido, Javier Goyeneche. Hoy estamos con el fundador de Ecoalf, una firma española sostenible que está intentando cambiar cómo se hacen las cosas en la industria de la moda, que por cierto es la segunda más contaminante del mundo. Esta firma lo hace enfocándose en cada parte del proceso, desde los tejidos que utilizan, los procesos de fabricación de los productos, cuidando hasta el último detalle. Ecoalf cuenta con un montón de premios, una certificación de B Corps, una fundación Ecoalf y bueno, hacen también un trabajo brutal de educación y concientización sobre el cuidado del planeta. Nos hace muchísima ilusión tenerte aquí el día de hoy y fuiste de las primeras conversaciones que quisimos tener, no solamente porque nos apasiona lo que haces y tenemos tu firma en nuestra tienda, sino que también para nosotros tú representas lo que es un valor fundamental que para estar bien tienes que ser consciente con todo lo que tienes a tu alrededor y para nosotros tú eres un perfecto ejemplo de ello. Muchísimas gracias. Sí, bueno, un poco como dice Mirka, la verdad. Yo recuerdo la primera vez que vine a esta tienda, porque es la tienda donde nos encontramos hoy en esta conversación, nosotros venimos de una familia que tiene una sensibilidad con el mar y con el océano desde pequeñitas, pero no lo practicábamos en el día a día y recuerdo la primera vez que entré a esta tienda y vi la cantidad de claims, There's a Planet B, temas de océano, frases. Me hizo muchísima gracia porque hace poco estaba escuchando una entrevista que habías hecho donde contabas que una de las cosas que más te gustaba, desde el principio venía a alguien y les contaban un poco la historia, la historia de los productos y luego era muy gracioso ver como a los tres días venía esa persona y se venía con un amigo y se lo andaba contando al padre o al amigo a tal y esto fue exactamente lo que me sucedió a mí, o sea, yo llegué, me echaron a la historia, a los tres días traje a mi marido y le estaba echando todo el cuento, llegué a mi casa, le traje en la ciudadera a mi padre, o sea, verdaderamente es una marca que llevo siguiendo desde que me mudé a Madrid, nosotros por parte de la marca estamos queriendo llevar ese nivel de conciencia, no solamente a la parte de conciencia del estilo de vida saludable para tu cuerpo, para mantenerte en forma, para estar saludable, sino también el tema de la conciencia del planeta, yo creo que ahora el COVID ha acelerado muchísimo eso y es un honor para nosotros tenerte aquí, hacerte un par de preguntas y escuchar un poco tu historia y tu trayectoria. Es un placer y un orgullo, feliz. Vale, yo también soy muy fan de la marca, o sea, encantado. Vale, bueno, así que nos cuentas un poco cómo nace Coal y qué significa Coal. Bueno, Coal nace en el 2009 con la vocación de crear una marca de moda que fuera realmente sostenible, ¿no? Me pareció que lo más sostenible era no seguir utilizando recursos naturales del planeta, por lo tanto el reciclaje era una opción si éramos capaces de crear esa nueva generación de productos reciclados con la misma calidad, el mismo diseño que los mejores, no han reciclado. El problema es que cuando yo salgo al mercado no existen tejidos reciclados buenos, ¿no? Son los que están estas recicladas con un porcentaje muy pequeño y las texturas no eran muy buenas. Entonces me paso del 2010 al final del 2012 viajando por el mundo haciendo esas alianzas para crear esos tejidos, ¿no? Pido que una señora maravillosa al sur de Taichung, a dos horas de Taitei, que reciclaba botellas de plástico para hacer alfombras y tenía mucha sensibilidad. Con esa lanzamos el Ecuador 1.0, 2.0 y 3.0. Luego escuchamos que había una compañía con una tecnología muy avanzada para reciclar las redes de pesca en Corea y me fui a Corea y empecé a trabajar con ellos las redes de pesca. Nos quedamos con los derechos a las redes de pesca en nylon 6 de los puertos de Corea y ahí empezamos a trabajar muchísimas calidades que para mí el nylon es un poco más sofisticado que el poliestro, ¿no? Entonces nos dio opción a muchos tejidos que antes no tenía. Debemos tener 6, 7 tejidos y en 2013 pues lanzamos la primera colección. Hablamos aquí en Navidad del 2012 la tienda y me acuerdo, había 5 chaquetas y 2 mochilas. Esa era la colección, no había más. Quería preguntarte un poco sobre el tema de Recycling the Oceans. Convenciste a 3 pescadores para recolectar la basura de los océanos y luego ahorita tienes 3.000. Pero me parece una historia súper, súper bonita como que agrupando a un grupo de 3.000 personas a cambiar de forma en la que siguen las cosas. Así que quiero que me cuentes un poquito de esa historia y de ese proceso. Ese proyecto nace como muchos quizá por circunstancias, ¿no? A nosotros nos contactó, me acuerdo, del gobierno del País Vasco en 2013 o 2014. Oye, que hemos leído que recicláis redes de pesca y que queríamos hacer un proyecto con vosotros. Le dije, bueno, si nosotros reciclamos redes de pesca, pero lo hacemos en Corea. ¿Por qué no lo hacéis en España? Digo, bueno, porque la tecnología la hemos encontrado en Corea, ¿no? Pero bueno, ¿os meteréis en un proyecto con nosotros en España? Digo, sí. Y entonces un día, yendo a un puerto a visitar, porque queríamos ver cuántas redes. Nosotros solo reciclamos las redes de Nylon 6, ¿no? Que es la polianía de mejor calidad que existe, ¿no? Pues hablando con un pescador, me dijo, uff, tendrías que ir a pescar conmigo a darte cuenta de la cantidad de basura que nos queda atrapada en las redes cuando salimos a pescar. Y le dije, venga, pues salimos mañana, hazlo en mis reuniones, enseñame. Total, que salí a pescar con él y me quedé asustado, ¿no? De lo que salía. Y entonces volví a Madrid y dije, yo quiero empezar a hacer algo en el océano, quiero empezar a sacar esa basura del océano. La verdad es que mis inversores no entendían muy bien. Dicen, pero con toda la basura que tienes en tierra, porque estás en el océano. Y bueno, porque desgraciadamente el océano se ha convertido en un vertedero mundial, ¿no? Todo el mundo considera que como el océano no es de nadie, pues todo el mundo puede tirar lo que quiera. Si hubieras visto lo que yo he visto, pues te asustarías, ¿no? Total, que me dije, bueno, pues mira, si quieres trabajar con el océano, fenómeno, pero no hay recursos en la compañía. Y entonces yo me acordaba cuando había estado buscando capital para montar Ecuador, que había conocido a un americano, a Henry Pinkus, en Nueva York, que después de haberme contado todo lo que quería montar con Ecuador, que era el principio, y me dijo a mí, ¿sabes qué? Que a mí la moda no me divierte nada, a mí me gusta el océano. Yo quiero invertir en un proyecto que se tenga que conocer. Entonces me acordé de esa frase, le llamé y le dije, oye, mira Henry, pasa esto, quiero montar este proyecto y necesito ayuda. ¿Tú crees que tu fundación me puede ayudar? Y entonces le mandé el proyecto y me dijo, how much money do you do? ¿Cuánto dinero necesitas? Y le dije, pues, como 100.000 dólares. Y me dijo, holy. Sí, es que quiero montar los contenedores, quiero recoger, quiero ver. Y, bueno, es una fundación muy potente americana, ¿no? Entonces le mandé el proyecto y me dijo, yo te doy el dinero. Y la verdad es que entonces llamé al jefe de cofradías de Alicante, que como toda la vida, pues ahí hay que tener suerte. Yo tuve muchísima suerte porque vivo Nacho Yorca. Nacho es íntimo amigo mío, es el jefe de las cofradías. Y entonces, vente, pacachaba, cuéntame. Entonces fui para allá, le conté y quedó muy simpático. Me ayudó a convencer a tres amigos de él, del Puerto Villas Collosa. Y pusimos un pequeño mostenedor que fuimos al supermercado a comprar. Un contenedor pequeñito de estos. Y arrancamos sin, la verdad que lo tengo todo realizado. Pero en su momento, ellos empezaron a sacar. Yo durante ese año me iba todos los jueves a un puerto distinto de España, esperaba que los pescadores llegaran de pescar, les invitaba una cerveza en la cantina, les iba contando el proyecto y se fueron animando tres, sesenta, cien. Y hoy en día son unos tres mil doscientos. Entonces lo que hemos creado es un sistema como muy organizado. Fíjate que empezamos en Villas Collosas con un contenedor que pusimos. Y hoy en día hay catorce contenedores, ¿no? Porque es verdad que un pescador también cuando viene después de doce horas en el mar, pues tampoco le puede pedir que dan de ochocientos metros para tirar la basura porque viene muy cansado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un contenedor como cada treinta metros, ¿no? Para que lo tengan muy a mano, recogemos esa basura semanalmente y sema. La ropa que usamos puede afectar nuestro rendimiento deportivo. La línea Ecoal Sport está testeada en deportistas y desarrollada con materiales que no dañan el medioambiente, con propiedades que ayudan a la compresión de los músculos y el control de la humedad. Está pensada para las amantes del yoga, pilates y running, como nosotras. Puedes adquirir la colección de Coal a través de nuestra web, marcawell.com. Otra cosa que me parece interesante que nos cuentes un poco, Javier, es los materiales que utilizan, no solamente desde el punto de vista de la marca, sino porque también creo que es interesante que para las personas que escuchan, ¿cuáles son esos materiales que quizás están utilizando o que están consumiendo, que están comprando, que no son tan buenos para el planeta y que los pueden sustituir por materiales que ustedes están utilizando y fabricando también? Bueno, nosotros nacimos con una clara vocación de reciclaje, porque la idea no utiliza recursos naturales del planeta. Entonces, al entrar en reciclaje, nosotros entramos, logicamente, con mucho poliéster, que es de plástico, y nylon por las redes de pesca, ¿no? Y eso seguimos reciclando muchísimo, ¿no? Luego entramos en una obsesión muy personal, que es el tema del algodón. Desgraciadamente, el algodón es muy intensivo en agua y... Entonces, ahí estamos invirtiendo muchísimo en algodón reciclado. Yo creo que el objetivo... Ya estamos en casi todo, 50% de algodón reciclado, y el objetivo es llevarlo lo máximo posible, ¿no? Y evitar el uso de agua. Y luego de tintes, porque también es la que cogemos esas sellaturas, que es un poste industrial que ya viene intentada, ¿no? Lo cual, haces doble ahora. Algo leí de que comentabas de que para cultivar algodón, entonces estaban como... Porque no hay suficiente espacio para cultivar ese algodón, entonces están haciendo desastres para poder obtenerlo. Al final, la pregunta que te haces es, ¿estamos quemando los bosques para plantar algodón? Para hacer camisetas de 4 euros que terminan en vertedero en menos de dos años. Pues es un disparate, ¿no? Es un disparate porque, además, bueno, pues vamos a salir todos billones de habitantes más en 2050. Somos 150 millones más al día del mundo, ¿no? Entonces, no hay suficiente espacio para plantar tanto algodón y, sobre todo, no hay suficiente agua. Porque es que son 2.500 litros de agua cada camiseta, ¿no? Se lleva, ¿no? Esto es absolutamente inviable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, indudablemente, tenemos que crear un sistema de economía circular y luego tenemos que replantarnos el modelo económico de la moda. Porque lo que está claro es que este modelo económico actual no funciona. O sea, el compro-tiro, compro-tiro, una moda nueva cada jueves, una promoción, rebaja, Black Friday, lo que está generando es billones de toneladas de residuos, que es una pena, ¿no? Que terminan en vertedero, pero que se han llevado mucho a lo que no es el planeta. ¿Cómo sería este modelo de la moda que tú crees que es el ideal? O sea, ¿cómo lo ves? Es muy difícil. Nosotros, desde el principio, claro, siempre defendemos que ser sostenible no es utilizar un tejido reciclado, ¿no? Yo creo que es muchas más cosas, ¿no? Y yo creo que tienes que tomar decisiones, bueno, y algunas no son comerciales, ¿no? Nosotros dejamos de hacer forro polar en 2014, que era nuestro segundo artículo que más vendíamos, porque descubrimos que soltaba 20.000 microfilamentos al sistema que calculabas un forro polar, ¿no? Nosotros se nos ha criticado mucho, ¿no? Yo discutía mucho con las directoras de moda, con la raqueta, porque me decían, Javier, es que tu producto es muy básico, no es básico, es atemporal. Porque al final, es verdad que creo que se va a estar buscando una chaqueta de charola amarillo con tachuelas, no vengas a cual, porque nosotros no la vamos a hacer, ¿no? Por mucho que sea tendencia, porque consideramos que ese es un producto que va a perecer, ¿no? Va a tener una vida útil muy corta, ¿no? Es muy tendencia. Pero, bueno, intentamos que nuestro diseño sea temporal, no sobreproducir los materiales que utilizamos, no hacemos descuentos ni promociones a lo largo de la temporada, no hacemos Black Friday. Bueno, hacemos muchas rebajas en enero y julio, ¿no? Cuando es que son las épocas tradicionales. Estamos con una pelea muy grande con los department stores, ¿no? Porque yo creo que hay que volver a alinear las estaciones con la climatología. Al final, yo discutía en Mobile, pues, el otro día, ¿no? En Holanda, porque es que quieren la mercancía de verano a principios de diciembre, ¿no? Y la de invierno la quieren en junio. Pero es una carrera que yo creo que lo que nos lleva es a un vértigo continuo de sobreproducción de prendas, que creo que es muy dañina, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo se tiene que redefinir. Sí. Y luego yo creo que hay que comprar menos. Totalmente. Cuando vas a las universidades, ¿no? Y hablas con la gente joven, pues, es verdad que hay mucha sensibilidad también ambiental y quieren ser muy sostenibles, pero quieren seguir comprando 20 camisetas de 4 euros al año. Joder, pues, ¿por qué no compras 3? Ya, total. Pero un poco mejores. Sí. Yo creo que es bastante curioso porque nosotros, por parte de la marca, estamos como del otro lado de la conversación que tú estás contando. Me sorprende encontrarme con marcas que todavía de repente me quieren meter que les compre unos suéteres de cashmere para la colección de verano. Entonces, yo intentando decirles, vale, ¿me permites que solo te compre en invierno, en otoño? Porque es que en Madrid hace mucho calor. O sea, es que la gente, nada más de ver el cashmere colgado en la tienda, van a salir corriendo. Entonces, me quieren hacer comprar el cashmere y es como tú dices, o sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido y es muy complicado. Es muy bonito cuando te consigues con unas marcas que tienen los mismos valores que tú, pero para empresas pequeñas como la nuestra, es lo que yo le digo a mi equipo. Nosotros no vamos a escribir las reglas, pero intentemos jugar en los juegos donde se están jugando las reglas que nosotros queremos jugar. Y repito, por eso es que nos hacía tanta ilusión y estamos en un momento tan especial de hablar con una persona como tú, que les puedes dar a estos pequeños emprendedores o a estas pequeñas empresas que quieren empezar a dar los primeros pasos hacia la sostenibilidad, pero quizás no tienen el control o el poder sobre los proveedores o la capacidad de generar sus propios tejidos. Pero bueno, o sea, ya dijiste un par de consejos que le podrías dar. No sé si tienes algo más que nos podrías aconsejar a estas marcas o a estas pequeñas empresas. Bueno, la marca, yo no sé cómo es de pequeña, pero la marca tiene probablemente uno de los locales más bonitos de España, ¿no? Y de las tiendas más bonitas. O sea, que al final, para cualquier marca, estar en la marca, es muy bueno. Mira, yo creo que al final, tú lo has dicho, tienes que empezar a crear tus reglas. Y nosotros con Corte Inglés, pues no te imaginas las peleas que tenemos porque no entramos en sus descuentos. Y de Javier, es que no puedes ser la única marca que no esté en descuento, porque nosotros cuando hacemos la comunicación, comunicamos, departamento de hombre, al 30. ¿tú por qué no? Bueno, porque yo no hago. ¿Sabes? Que esto, no solo no hago, es que hago bandera anti. Entonces, al final, bueno, pero es que tienes que ser todos. Y yo, pues me parece muy triste que tengamos que ser todos porque yo creo que la ventaja de un sitio como el Corte Inglés es que tiene que ser un sitio con distintas marcas y distintos valores y un sitio donde cada uno defienda un poco su esto, ¿no? Esto es que si todo, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer todas las marcas lo mismo, ¿no? Y bueno, que si quieren en Coal, pues esto es lo que hay, ¿no? Nos pasó con Amazon, ¿no? Amazon le vendimos en 2015, ¿no? A mediados de septiembre de repente me llaman cuatro clientes multimarca y me dicen, joder, estás en uno de los clubíferos a 80 euros. ¿No? ¿Dónde? Total, lo vemos con Amazon, no, es que, ¿pero qué pasa? Y dicen, no, no, que se está veniendo genial, pero es que se nos ha quedado descolgado una XXL naranja y el algoritmo dice cuando se te queda descolgado automáticamente se le hace un descuento. Bueno, pero el algoritmo este, o sea, no puede ser. Tengo cinco llamadas esta mañana, es que nosotros, o sea, no podéis, por favor, dime si tenéis un problema que yo recompro esa prenda y me la llevo, pero nosotros ya hemos quedado que no hay descuentos hasta luego. Y bueno, pues nos lo respetaron dos veces más a hablar y no hemos vuelto a servir. O sea, ustedes tienen sus propias reglas en cuanto a los descuentos. Claro. Y la gente dice, pero ¿cómo no vas a vender en Amazon? Pues no. Tienes que ir decidiendo y tienes que, oye, que no me sois capaces de respetar, pues no pasa nada, ¿no? que es tremendo, porque este sistema que se ha creado de descuento continuo, el que lo está soportando es el proveedor. Que las marcas dicen, no, yo fabrico esto y ya tienes en septiembre el pre-season, o no sé cómo lo llaman, menos 30. Bueno, pues ese menos 30 lo está soportando el proveedor. O sea, y eso pasa mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos da igual donde vaya, aquí la fecha vaya, siempre está en serio, ¿no? Pues si vas en septiembre lo llaman de una forma, luego otra, luego en octubre otra, luego mid-season, luego pre-season, luego pre-season, luego pre-christmas, luego post-christmas, y siempre están a menos 30, a menos 40, ¿no? Entonces al final, ¿qué pasa? Que su cliente ya solo compra con producción. Sí, y los margenes se van al piso también. Claro, se van a comprar con producción, entonces claro, ninguno podría subsistir si siempre fuera a menos 40, a pesar que esté comprando ya pensando que ese menos 40 va a ser de eso. Y toda esa presión desgraciadamente está lleno a los proveedores, lo cual me parece ya un elemento injusto. Totalmente, bueno, es un medio chicken and egg problem, o sea, de por dónde se comienza, ¿no? Por dónde, porque es lo que tú dices, ustedes tienen que producir más sostenible, pero luego nosotros, yo cuando digo ustedes, digo los proveedores, luego los intermediarios de las tiendas, tenemos ese rollo con los descuentos, pero es que si nos ponemos en descuento, luego no nos compran a nosotros sino le compran al de al lado. Entonces, pues se educa, pero tú vas a un restaurante y no están todo el día en descuento. Ya, total, total, total. Va, hagas tu comida y te vas. Sí. Pero yo creo que lo que hay que tener son precios que tengan sentido y no estar todo el día haciendo promociones. Y luego, nosotros el año pasado no hicimos Black Friday crecimos un 36% Black Friday que es el fin de semana sin hacer Black Friday. O sea que al final, no sé, yo creo que la gente va cogiendo tu... Sí. Y luego es tremendo, ¿no? Porque el almacén con el que nosotros trabajamos, que es un almacén muy grande, me voy a decir el nombre de la marca, que trabajan con una marca enorme, habían tenido un 56% de evoluciones de todo lo que vivieron en la sala. ¡Guau! Imagínate eso a nivel sostenibilidad. Cientos de millas de paquetes, cientos de millas de paquetes que vuelven, vuelven a etiquetar, vuelven a embolsar, vuelven a colocar. O sea, es un impacto absolutamente ridículo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que eso también lo... Como lo tienes tú muy en tu ADN, una de las formas de romper ese chicken and egg glue problema es el tema del slow fashion, o sea, un poco también el tema de diseñar básicos y diseñar atemporal. Porque si te regresan el producto o el producto se te quedó frío, no tienes esa presión de rematarla. Porque evidentemente simplemente, vale, lo regresas, lo vuelves a colgar y tiene la misma validez a fin de año. Bueno, nosotros tenemos fe y muchísimas ganas de cada vez más empezar a trabajar con ese tipo de marcas y de proveedores en el que podemos crear un ecosistema donde todos estemos, como dije antes, jugando las mismas reglas y teniendo como prioridad un poco el balance de evidentemente tener un negocio rentable, pero no hacerle daño en la neta y ser jugador y no nada más esperar a que se te haga fácil hacerlo. Oye, que ninguno somos perfectos, o sea, que yo creo que todos tenemos que reconocer que tenemos todo mucho que mejorar, pero bueno, la cosa es ir dando pasos, ¿no? Totalmente, total. Y ir estudiando tus impactos y ver como cada vez lo puedes hacer un poquito mejor. ¿Qué retos has encontrado en este camino y qué cosas importantes has tenido que sacrificar, decisiones difíciles que has tenido que tomar por mantenerte allí con tus valores? Yo creo que problemas nos hemos encontrado mucho y nos seguimos encontrando. Para mucha gente el reciclaje era algo peyorativo. O sea, yo me acuerdo cuando arrancaba en el 2010 y le contabas a alguien una cena, ¿qué vas a hacer? No, voy a montar una marca de moda reciclando basura, ¿no? Y te miraban como guau, el perro flauta este, te van a coger desde un viejo a la abuela para hacer una mochila, ¿no? El reciclaje era algo peyorativo, era algo de mala calidad, era algo hippie, era un poquito... Y yo creo que en eso nos ha costado muchos años ir demostrando que no, que lo reciclado puede tener la misma calidad que lo no reciclado. Y luego otro de los retos que tuvimos fue que arrancamos con muy poquito margen. Recoger basura en 45 puertos cada semana, separar esa basura, categorizarla, separar el aluminio del polipropileno de la botella, de la zapatilla, llevarla a un sitio para que te la hagan escama o otro polímero, otro hilo, luego hacer el producto, pues es un coste alto. Y si hubiéramos tenido que aplicar todos esos costes realmente en nuestro producto, pues hubiera salido mucho más caro, ¿no? Mi obsesión era crear una marca de moda sostenible que no fuera cara, ¿no? Al final, siempre los sostenibles desgraciadamente pues tienen un precio más elevado, ¿no? Y entonces, bueno, durante muchos años pues hemos tenido mucho reto con el margen, ¿no? Afortunadamente, pues, ahora con el volumen pues lo hemos ido solucionando y este año pues hemos subido nueve puntos de margen, por lo cual para la compañía está muy bien y ya estamos muy cerca de estar en ese nivel que para mí es lo que marca una marca que sea sana una marca de moda, ¿no? Estamos a tres puntos de distancia con lo cual eso está muy bien. Pero ese fue otro otro reto importante, ¿no? Y luego yo creo que nos quedan dos retos o nos quedan miles de retos pero nos quedan dos etapas. El S7 realmente economía circular y luego el tema de los microfilamentos que es un tema que a mí me obsesiona, ¿no? Y es verdad, los microfilamentos es una realidad, ¿no? Cuando tú estás lavando la ropa hoy en día da igual que sea un tejido sintético o uno natural porque siempre se ha hablado de los sintéticos pero en todas las cosas que hemos hecho sale incluso más cantidad de natural y claro aunque tú lleves lana o cashmere o algodón pues llevan tintes llevan todos los productos que, bueno, que están incrustados en el filamento, ¿no? Entonces ahí estamos metidos en dos proyectos en uno muy ilusionados para intentar crear esa nueva generación de hilatura, ¿no? Que cuando tú laves tu producto no se entiende los filamentos al sistema. ¿Has pensado en el cuidado facial masculino? Hoy te quiero hablar del Essential Trio Set de Handel. Incluye un gel limpiador reutilizante, un producto especial para el contorno de los ojos y una crema anti-envejecimiento elaborado con alta tecnología, ingredientes naturales y veganos. Puedes comprar este producto de Yander en nuestra web lamarcawell.com Bueno, ahorita que dices lo de eso, lo de lavar la ropa quedó un poco también con otra cosa que queríamos abordar contigo era qué acciones o qué temas en la parte sostenible puedes estar incorporando tú en tu día a vida incluso enseñándole a tus hijos entre ellos el tema de no lavar tanto la ropa, entiendo que es una de las cosas que también ustedes están intentando educar a la gente. Sí, yo creo que todos en nuestro día a día podemos ir haciendo pequeñas cosas, indudablemente, desde cómo te mueves por la ciudad a cómo comes a cómo dabas a muchas cosas. Yo creo que eso es muy importante. Mira, solo el hecho de que tú estés utilizando cuando se te ha dado un reciclado estás ahorrando miles de litros de agua sin darte cuenta y la calidad es igual hoy en día. Entonces, yo creo que puedes ir tomando pequeñas decisiones en tu día a día que te dices oye, pues mira, yo sin haberme esforzado mucho pues mira lo que no he conseguido ahorrar. Bueno, eso multiplicado por millones de personas pues el cambio es espectacular, ¿no? ¿Hay alguno puntual que estás intentando adaptar ahorita? He adaptado a uno por fuerza que es el que no viajo. Ah, ok, el de por el COVID. Pero no por voluntad propia. La verdad es que he sido obligado por el COVID. Y en ese sentido soy un desastre porque viajaba mucho. Lo cual no es muy sostenible, la verdad. Sí, porque a mí me pasa ahora que, bueno, acabo de ser madre recientemente y hay una frase que sobre todo a Mishka le encantó que leyó que tú dijiste que no es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos sino qué hijos le vamos a dejar al mundo. Que me encantó, me encantó. Sí, yo creo que vivimos muy obsesionados con qué tipo de planeta vamos a dejar a nuestros hijos y yo creo que deberíamos estar mucho más obsesionados con qué tipo de hijos vamos a dejar al planeta, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer realmente el cambio, ¿no? Y eso es lo que si nosotros le cuidamos. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Ha sido espectacular, los cielos estaban azules, delfines en los puertos, a mí me llamaban los pescadores y dijeron, Javier, es que el agua está cristalina, tenemos delfines porque es que no sabemos ya dónde tal, veíamos animales bajar las plazas de los pueblos, ¿no? Yo creo que la naturaleza en cuanto la dejamos un poquito respirar pues tiene una capacidad de recuperación enorme. Te pasa ahora, fíjate, cuando estamos hablando con varias fundaciones muy importantes a nivel de la oceanografía y las fundaciones importantes del mundo hoy en día lo que están es invirtiendo en eso precisamente, en hacer zonas protegidas porque lo que se ha demostrado es que cuando tú dejas una zona protegida en el océano cinco años se recupera el 97%, 95, 96, no me acuerdo, de las especies. Se dice que tenemos una capacidad de autoregeneración increíble en cuanto dejamos de molestar, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que toda la educación que le demos a los niños pequeños es que al final ellos son los que, ¿no? Si ellos están concienciados aquí no va a haber ningún problema, ¿no? ¿Y qué tipo de cosas le enseñas tú a tus hijos para que sean ese tipo de personas que quieres dejarle al planeta? Bueno, mis hijos están muy concienciados, pobres. Porque, claro, me han oído tantas veces y vemos documentales en casa juntos y, bueno, han hecho presentaciones en colegio ellos hablando de Coalfi. ¿De verdad? Y da grima porque dicen lo mismo que digo yo, los mismos comentarios, es, o sea, es increíble. Entonces, bueno, pues ellos lógicamente lo tienen muy asimilado. Eso está muy bonito. Desde Coalfi, ¿qué datos, stickers, números tienes, los puedes compartir del cambio que estás haciendo y el impacto que realmente estáis haciendo en el mundo? Sí, en cuanto a energía, emisión, como cosas que están aportando. Te diré que, pero tampoco me sé si me las sé muy bien. Así que, por ejemplo, pues esta última temporada solo con el reciclaje de algodón creo que hemos ahorrado 40 millones de litros, ¿no? Solo con la colección de circular. Es verdad que con toda la parte de reciclaje en sí, pues ahorra muchísimas emisiones y agua y energía, ¿no? O sea, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero cuando salga de una red de pesca vieja a uno de nuestros tejidos son siete pasos químicos, sin embargo, del petróleo a ese mismo tejido serían 17. Por eso hay tanto ahorro en agua en condiciones de energía porque son la mitad de pasos químicos, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora yo creo que se están actualizando completamente en la web continuamente. Ahora hemos incorporado otra herramienta, ¿no? A todas nuestras prendas que están muy bien. Sale medido la sostenibilidad o todos los valores de cada prenda para que el consumidor entienda cuánto es de sostenible, es un 10,5, es un 8,3. Entonces, la idea yo creo que es ser cada vez más transparentes posibles, ¿no? Con todo lo que hacemos y a nosotros sacar un 7 pues no es suficiente, ¿no? Entonces, nos ayuda también a mejorar, ¿no? Y qué podemos hacer. También estuve leyendo que algo de que estamos trabajando en una tela que ayuda con el tema de la pollution. Con Pureti. Ajá, exacto. Con Pureti ya estamos, ¿no? Con un porcentaje de las prendas ya tienen Pureti que absorbe las emisiones de CO2 y cada temporada iremos haciendo sobre X prendas, sí. Guau. Y, bueno, ¿hay alguna otra cosa nueva que tengan en proyecto que te haga ilusión, bueno, también de cosas nuevas que tienen en mente? Es un proyecto que llevamos trabajando un año en colaboración con Bicarve, que es una compañía de movilidad espectacular y es un proyecto muy bonito. Hacemos el primer sofá que es, bueno, es como tres, con tres módulos puedes hacer muchísimas opciones de sofá y es un ejemplo de diseño totalmente concienciado y estamos involucrados con, bueno, pues con también las cosas que más sabe el reciclaje de España con el que yo empecé el tema del océano y vamos a empezar a reciclar todo lo que son unos, se tiran un millón de colchones al año en España pero desde ahí vamos a sacar la espuma de mejor calidad y esta espuma en la que se va a meter dentro de los sofás y todo y luego son todos los sofás que van a dividir va a tener cinco piezas no más y esas cinco piezas están perfectamente trabajadas para que al final de la vida útil hagas pin, 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 pin y las cinco son reciclables al 100%. Es un proyecto muy bonito y el segundo proyecto que empezamos empezamos con todos los restos de nuestro, porque nosotros de todas las partidas que sacamos del océano el 76% de lo que sacamos vuelve al sistema todo el vidrio todo el aluminio todo el polipropileno pero nosotros solo utilizábamos el PET y ahora con las otras partidas plásticas pues tenemos que diseñar una silla y estuvimos hablando con un diseñador industrial más espectacular y yo creo que va a diseñarla que es una silla como un poco alrededor del océano con todas que es una silla wow estás con todo estoy impresionada al tener una empresa que es tan sostenible hay demasiadas aristas y demasiados pequeños detalles que están atendiendo y que de verdad me parece impresionante supongo que para eso tienes que tener un equipo de trabajo muy consciente y muy alineado ¿tienes alguna forma algún programa alguna forma de educar a tu equipo la verdad es que toda la gente que vivía conmigo desde el principio son muy talibanes pero es verdad porque trabajamos todos juntos aquí en este despacho y lo hemos visto nacer y entonces ellos lo tienen totalmente interiorizado y es verdad que no a medida que ha ido creciendo la compañía pues claro vienen gente de culturas muy distintas bueno mi director comercial cuando entró pues creía la cost y la papiri pues pero ¿cómo que no hacemos Black Friday? y si es el 30% de las ventas para nosotros pues aquí no hacemos Black Friday bueno se tienen que acostumbrar a la filosofía ¿no? pero es verdad y luego enseguida yo creo que van entrando en la filosofía es verdad que hacemos muchísima formación hemos estado todo el mes de septiembre haciendo formación del personal de tiendas de lunes a miércoles todas las semanas de distintos grupos y gran parte de esa formación ha sido sobre sostenibilidad proyectos hemos estado hablando del agua hemos estado hablando de la unidad circular hemos estado hablando pero sí que queremos tenerles súper formal ¿no? y que ellos realmente entiendan y sean igual de activistas que nosotros ¿no? les dedicamos mucho tiempo es muy importante luego es verdad que también bueno fuimos la primera compañía de moda cerca del Picorp y Picorp nos han obligado a cerca a implementar muchas cosas no solo tú tienes la parte la parte de tus resultados personales la parte un poco más cualitativa y la parte de cómo gracias a ti es más sostenible este año que pasa y lo tiene el director financiero lo tiene el director de operaciones lo tiene el director de compras lo tiene todo o sea que para ellos también es importante como les digo yo aquí no vale con no la compañía ya es sostenible no la compañía tiene que ser cada año más sostenible y por lo tanto cada departamento tiene que trabajar cada año para que esto sea más sostenible en tema personal haces algo más o sea consciente también contigo mismo haces deporte persigues algún tipo comes de alguna forma cuidas tanto el planeta cómo te cuidas todo el mismo peor sí hago mucho deporte la verdad es que hago bastante deporte y comer intento comer lo más sano posible gracias a mi mujer porque es mi mujer la que es una obsesa de la comida sana o sea que afortunadamente en casa como no solo además tengo un hijo celíaco con lo cual también hay muchas cosas que no tomamos y luego nada pues me juego con mi coche eléctrico desde hace 5 años bonito y cuando pequeñas acciones que hacen la diferencia en el mercado en global ¿cómo son tus planes los próximos pasos porque en el futuro hay muchísimos con Ecuador bueno nosotros en Ecuador dividimos dos cosas una está la compañía que es Ecuador y Ecuador lo que tiene es la vocación de ser una marca internacional entonces tiene todo un equipo trabajando en eso ¿no? en productos en expansión en calidad en compras etcétera y luego está la Fundación Ecuador que habéis conocido Irene estaba aquí en realidad la Fundación Ecuador somos ella y yo entonces es muy pequeña bueno y Nacho tenemos trabajado no sé 10.000 15.000 pescadores de todo el Mediterráneo ¿no? de todo el sur de Francia Italia Croacia Grecia norte de África etcétera ¿no? y ahí estamos empezando a firmar puertos unos tras otros ¿no? con el COVID la verdad es que ha sido una pena porque nos ha frenado mucho porque vivimos muy rápido pero bueno esperemos que ahora podamos empezar a viajar y a firmar pero bueno son proyectos complicados porque en España nos movemos mejor cuando llegas a Francia pues yo me muevo mucho peor tienes que ir a los puertos no es fácil los pescadores pues tienen una vida muy complicada tienes que buscar los permisos en los puertos es que la logística tratamiento de residuos es algo que cada país tiene una legislatura una legislación diferente bueno y luego es algo que pasa que es un proyecto muy 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 personal tú no vas a convencer a un pescador por teléfono primero porque muchos no tienen ni ni te van a coger tienes que ir entonces bueno requiere mucho tiempo mucho viaje y mucho esfuerzo bueno no sé si hay algo más que añadir es algo que de verdad como te digo ojalá ojalá deseamos todos los éxitos del mundo porque ojalá hayan más proyectos como los tuyos nosotros estoy segura y ojalá nos los permitan que esta no será ni la primera ni la última vez que nos sentemos a conversar no solo fuera del podcast sino que te podamos volver a entrevistar porque creo que tienes un montón de cosas que contar y estoy segura que vas a seguir creciendo y vas a seguir incorporando cosas y ojalá estemos aquí sentados dentro de poco y nos estés contando como ya eres economía circular ojalá pero de verdad muchísimas gracias un placer por tenernos acá un placer esto fue todo por hoy gracias por escucharnos síguenos en arroba la marca well y recuerda que puedes leer y encontrar más información sobre este y muchos temas más de bienestar en nuestra página web lamarcawell.com nos escuchamos en el próximo Well Talk chao chau